Música Vamos a hacer un bizcochuelo de chocolate Batimos huevos con azúcar Mientras tanto voy a hacer una ganache de chocolate Una mousse de chocolate blanco Muy simple para que puedas rellenar lo que quieras Ponemos crema en la cacerola Y dejamos que tome punto ebullición Por otro lado tomamos el chocolate blanco Y lo cortamos Una vez que llegó punto ebullición Apago el fuego Y coloco el chocolate blanco Saco el batido Y voy a incorporar despacito harina y cacao Música Y coloco en el molde Música Ahora voy al horno recrentado Más o menos en 160 150, 160 grados Más o menos hasta que se separe del molde Yo te voy a mostrar Música Seguimos con la ganache Tenemos el chocolate blanco Mirá como se derritió con la crema Se hace todo como una crema Todo super integrado Y ahora para terminarla lo que hacemos Es batimos claras con azúcar Y armamos un merenguito Ponemos las claras a batir Apenas empiecen a esfumar Le agrego el azúcar Música 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 Una vez listo Me extro las dos preparaciones Música 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 Acá tenemos el bizcochelo Fijate, ves Es re importante que veas Cómo se para del borde Este es el punto justo De que el bizcochelo Tiene que salir Bien parejito Y separado Bizcochelo de chocolate Lo corto al medio Con mucho cuidado corto Bien los bordes Primero y después Me voy para el medio Ahora Doy vueltas la parte Tiki, tiki, tiki Y pongo La mousse de chocolate Que quedó espectacular Música Y polvoleo con cacao Música Y listo Puff Música 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 Música